Estamos con el Inge Joel Cañedo, que se acaba de adherir a Movimiento Ciudadano con su asociación civil, ¿verdad? Platícanos, ¿cuál es el motivo de estar ya dentro de prácticamente las elecciones de 2024? Adelante. Bueno, el principal motivo, somos una asociación que ya muchos ciudadanos lo conocen, porque cuando fija en Deato Independiente, era mi asociación. El nombre por sí solo se presenta, se llama Porque Mazatlán se lo merece. Y somos una asociación que siempre hemos buscado el bienestar para el municipio de Mazatlán. ¿Cómo se llama la asociación? Porque Mazatlán se lo merece. ¿Ya usted fue candidato a Independiente? Sí, busqué a la candidatura a Independiente, no la logré, fui el único precandidato registrado oficial con el INE, el único que cumplí con todos los requisitos. Desafortunadamente, a una semana de lograr las firmas, el INE me suspende la aplicación de un nuevo poder humano que me la volviera a dar. Bueno, primero me dan hojas, ya que tenemos 3.000, 4.000 hojas de las 7.000 que me pedían, me cambian el movimiento y me dicen, no sabes que ahora es una aplicación digital que es completamente diferente y muy, muy complicada y en épocas de pandemia más. Pero hoy sí viene ya con todo, ¿verdad? Hoy nos estamos adhiriendo a Movimiento Ciudadano porque empezamos a, con la filosofía de la asociación, empezamos a buscar de qué manera podíamos crecer más y poder ayudar más a la ciudadanía. Empezamos a estudiar aspectos de los diferentes partidos y nos encontramos con que la filosofía de Movimiento Ciudadano es muy parecida a lo que nosotros andábamos buscando. De hecho, yo le decía a Sergio Torres cuando estaba platicando, estamos peinados para el mismo lado y creo que no nos equivocamos. Aquí estamos, vamos a tratar de que este movimiento naranja que traen ustedes, por lo menos aquí en Mazatán, se convierta en un terremoto. Que se haga en un terremoto, somos 85 que formamos parte de la asociación, activos. Muchos ya hemos participado en otros procesos, hay gente que trabajó con el PAN, hay gente que trabajó con el PRI y todos vienen decepcionados. Nos llamamos perros apaleados a veces y no porque no nos hayan dado, casi todo el mundo le dieron, casi todo el mundo tuvieron puestos, pero la decepción es las falsas promesas hacia la ciudadanía. Una cosa es que nos platiquen y otra cosa es ir a ver cómo viven, sobre todo en las afueras y en las rancherías, están olvidados. Es un crimen lo que han hecho todos los gobiernos, de los colores que hayan sido, que hayan llegado al poder, de la manera en que mercan con ellos, con sus esperanzas. ¿Vienen ustedes a apoyar a este movimiento ciudadano de la democracia? Totalmente, totalmente. Cuando nos acercamos con ellos, ofrecimos apoyarnos y ellos nos dijeron, sabes que tenemos aquí unos problemas de coordinación, les estamos ofreciendo la coordinación municipal. Fue algo que no esperábamos porque hay una presidenta aquí, la señora Mila Quintero, pero pues ella es presidenta y nosotros como coordinadores del equipo tenemos que hacer sinergia con ella, pero los pensamientos de ella para con nosotros no los conocíamos porque no estábamos todavía compenetrados. Afortunadamente creo que hay una apertura grande y un buen recibimiento porque lo que queremos es que esto crezca por el bien de la ciudadanía. Pero ya platicando con todo eso, como ustedes bien lo vieron ahorita, el presidente estatal del partido nos dio el nombramiento de la subcoordinación estatal, estatal del partido. Yo creo que por algo será. Se encontró a varios conocidos aquí del proyecto que él sabe que es gente de trabajo, de esfuerzo, que es gente que no se rinde, que es gente que siempre va buscando buenos ideales. ¿Por qué? Porque Mazatlán se lo merece de nueva cuenta. Nos ha golpeado mucho, todos. Todos. Pero estos dos últimos gobiernos han sido lastimosamente los peores que hemos... De Moreno. De Moreno. No, Fernando Pucheta no se fue ese aparte. También tuvo... También es otra estrellita que tiene que estar con ellos en el firmamento. Así es. Está Juan Cañado que viene a reforzar la línea de movimiento ciudadano. Con miras a ganar la presidencia de la República, las municipales y diputaciones. ¿Y qué? En Sinaloa y en la República. Para Canali. Sí, queremos hacer un movimiento fuerte. Queremos hacer que el movimiento ciudadano crezca. Y le dé más oportunidades a la ciudadanía. No vamos a ir a tratar de que alguien se afile con nosotros y pedirte tu credencial. Y que no, no, la filosofía de nosotros es... Tu credencial es tuya y no te vamos a pagar 500 pesos porque me des el voto, porque me la prestes. No, te vamos a ofrecer, quizá, que era lo que yo decía si llegaba la presidencia municipal, yo no te voy a ofrecer 500 pesos. Yo vengo a ofrecerte 3 años, 3 años de bienestar para la comunidad. El presupuesto se va a ejercer como nunca en la historia y todo el mundo va a decir, oye, pues no te dan 2 mil millones para el presupuesto o 3 mil que ahora le dieron a Edgar, que ni siquiera eso les va a alcanzar. Van a pensar que nos dan 10 mil, porque créanme en verdad que si el presupuesto se ejerciera como tal, otro gallo le cantaría al municipio de Mazatán. Pues ahí está la información. De Noticerma, de Noticerma, de Noticerma Senado.